¡Hola queridas amigas y amigos! ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Yo soy Pamela de Mi Rincón del Tejido y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy les traigo en este video este top o polera muy veraniego en color verde pistacho y está tejido para una talla de una niña de 6 a 7 años. Comencé por acá, con la parte de arriba, haciendo el punto fantasía. Coloqué en la parte de adelante 77 puntos y en la parte de atrás 77, porque va cosido acá a los costados y en total da 154 puntos. Estos 77 puntos corresponden a 30 centímetros en el hilado que yo usé. Para acá, luego que ya terminan de hacer los tirantes, ya continúan con la parte de abajo, donde se levantan los puntos y comienzan a tejer hacia abajo con varetas. Yo lo hice con este color blanco. Además, le coloqué estas flores y con estas perlitas al centro, que son muy fáciles de realizar, es muy sencillas estas flores. Y si a ustedes no les gusta, bueno, lo dejan solo sin las flores. Este es el trabajo que vamos a ver hoy día. Además, las quiero dejar invitadas a que se suscriban a mi canal y si lo desean, pueden comentar sus opiniones o si tienen dudas, también me las pueden hacer llegar. Ahora, vamos al paso a paso de este trabajo. Antes de comenzar, quiero mostrarles a ustedes, yo voy a usar un hilo que es bastante, bueno, delgado. Es algodón, acá es algodón 100%. Y para esta ocasión voy a usar un crochet 1.75 en la cadeneta y voy a usar luego 1.5 milímetros para continuar el resto del tejido. Tejí la cadeneta, puse 77 puntos, que me da 30 centímetros de largo, con un crochet 1.75 para abrir la cadeneta, no sé si se alcanza a ver. Y ahora voy a cambiar a 1.5 milímetros. Vamos a comenzar el punto fantasía. Recuerden, antes de comenzar, si ustedes van a usar un hilo de algodón más grueso que este, ustedes tienen que tomar la medida y ver si tiene 30 centímetros, cuántos puntos entran en los 30 centímetros. En este caso, niña de 6 años, entra 77 puntos para una lana fina o hilo fina. Bueno, vamos a comenzar el punto fantasía y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir con, marcamos la última cadena y vamos a subir con una cadena, que corresponde a un medio punto. En la cadena que marcamos aquí con el dedo, vamos a hacer el medio punto. O sea, un segundo medio punto. Ahí, ya tenemos los dos. Y ahora vamos a subir con tres cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer tres varetas aquí en el mismo punto donde enganchamos el medio punto. O en la cadena donde enganchamos el segundo medio punto. Vamos a hacer ahí tres varetas. Tenemos los tres y ahora contamos cinco espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí vamos a hacer un medio punto. Hacemos ahora tres cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer tres varetas ahí en el mismo punto donde realizamos el medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos un medio punto. Subimos con tres cadenas. 1, 2 y 3. Y nuevamente vamos a repetir las tres varetas. 1, 2 y 3. Bueno, este es el punto fantasía que ustedes van a realizar por la cadeneta restante hasta el final. Terminé acá con un medio punto que fue el último punto que hice en esta hilera. Vamos ahora a la segunda hilera. Y en esta segunda hilera vamos a subir con cuatro cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer aquí en el medio punto que hicimos al final, vamos a hacer dos varetas. 1, 2 y 4. Y 2. Ahora vamos a hacer un medio punto aquí dentro de este espacio donde se forman las tres cadenas con las varetas. En este espacio vamos a hacer un medio punto. Y subimos con tres cadenas. 1, 2 y 3. Y hacemos dentro de este espacio tres varetas. 1, 2 y 3. Así. Volvemos a hacer un medio punto aquí en este espacio siguiente de las tres cadenas. Hacemos tres cadenas de subida. 1, 2 y 3. Y en este espacio las tres varetas. Repetimos. En este espacio siguiente, donde están las tres cadenas, hacemos un medio punto. Tres cadenas. Y tres varetas dentro de este espacio. Es esto lo que ustedes van a ir repitiendo por toda la hilera. Hasta llegar acá a finalizar. Aquí estoy casi llegando al final. Me detuve acá porque les voy a indicar cómo terminamos aquí el último punto. Tengo acá las tres varetas en este espacio anterior. Ahora vamos a hacer el medio punto aquí dentro de este espacio. Subimos con tres cadenas o hacemos tres cadenas al aire. 1, 2 y 3. Y aquí dentro de este espacio vamos a hacer una vareta. Y aquí dentro de este espacio vamos a hacer ahora una vareta doble. Una lazada, dos lazadas y hacemos la vareta doble. Sacamos uno. Sacamos dos. Y tres. Ahí está nuestra vareta doble. Ahora vamos a subir con una cadena. Damos vuelta el tejido. Y vamos a hacer un medio punto acá. Donde hicimos la vareta. Aquí. Sobre esta vareta vamos a hacer un medio punto. Y ahora vamos a hacer tres cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer dentro de estas tres cadenas que hicimos acá. Vamos a hacer tres varetas. 1, 2 y 3. Y volvemos a repetir todo lo mismo que hicimos en la hilera anterior. Dentro de este espacio hacemos un medio punto. Hacemos tres cadenas. Y hacemos tres varetas en este espacio de las tres cadenas anteriores. 1, 2 y 3. Nuevamente hacemos un medio punto en este espacio siguiente. Tres cadenas. 1, 2 y 3. Y las tres varetas. Un medio punto en el espacio siguiente. Y las tres varetas van a repetir por toda la hilera hasta finalizar. Terminé acá la hilera 3. Y la terminé con un medio punto enganchándola acá a las cuatro cadenas que hicimos en la fila anterior de subida. Ahí se engancha. Ahora toca la hilera 4. En la hilera 4 y todas las hileras pares, ustedes van a repetir, van a hacer el diseño, ¿no es cierto?, del punto. Y al finalizar lo van a hacer con la vareta simple y la vareta doble. Con dos varetas. Tal como lo hicimos en la fila anterior. Aquí hicimos una vareta doble y una vareta simple. Enganchándola acá a las cadenas de subida. Esto lo van a hacer en todas las hileras que son pares. Y las hileras impares. Las otras hileras, ustedes van a terminar con un medio punto enganchándolo a las cuatro cadenas de subida. Tengo ya las tres hileras hechas y voy a seguir haciéndolo hasta completar 17 centímetros largo total, 17, en donde voy a hacer una disminución para la parte de la sisa. Entonces nos vemos al finalizar esta primera parte. Bueno, tengo acá los 17 centímetros que necesito. Aquí voy a comenzar a formar la sisa. Hice acá el medio punto y ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a ir deslizando los puntos hasta completar un motivo menos. Porque tenemos que disminuir un motivo a cada lado. Entonces vamos a deslizar aquí el punto. Deslizamos 1, 2, 3. Porque son tres varetas. Ahí tenemos ya deslizado. Vamos a deslizar acá en el centro. Y ahora sí subimos con tres cadenas. 1, 2 y 3. Y hacemos las tres varetas normales. 1, 2, 3. Y luego aquí hacemos el medio punto y seguimos trabajando en forma normal por toda la hilera. Estoy casi llegando al final y ahora este motivo que es cuadrado es un motivo que no vamos a trabajar. Lo mismo que hicimos acá. Entonces hacemos aquí un medio punto y hacemos 1, 2 y 3. Hacemos aquí me toca trabajar igual que esta línea de acá donde hago vareta doble y vareta simple. Lo mismo. Aquí hago una vareta simple y la vareta doble y la voy a enganchar aquí en el medio punto de la hilera anterior. Hacemos la vareta doble. Porque es lo que me corresponde en este lado. Entonces damos vuelta nuestro tejido. Y trabajamos en forma normal. Subimos con tres cadenas. 3. Y hacemos acá las tres varetas simples. 2 y 3. Y hacemos acá el medio punto y seguimos trabajando como lo hacemos habitualmente en la hilera. 1, 2 y 3. Tomamos con un medio punto. 3 cadenas. Y trabajamos en forma normal. Es así hasta completar toda la hilera. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos este punto que no lo trabajamos. Y trabajamos el segundo. Luego no vamos a trabajar el segundo y vamos a trabajar solo el tercero hasta ahí. Porque vamos a disminuir tres motivos a cada lado. Lo mismo acá. Aquí no trabajamos el primero. Y ahora no vamos a trabajar el segundo. Como en la otra hilera. Y comenzamos a trabajar desde acá. Bueno, ya tengo acá las formadas las sisas. Ahora voy a empezar a hacer los tirantes. Y para cada tirante voy a usar tres motivos o tres cuadraditos a cada lado. Voy a comenzar aquí a enganchar mi hilo. Yo terminé aquí con la vareta doble y la vareta simple. ¿No es cierto? En este lado. Bueno, acá en el centro voy a enganchar y voy a hacer un medio punto como lo hemos estado haciendo en este lado de la hilera. Cuando terminamos de hacer la vareta doble. Entonces hacemos un medio punto, hacemos una cadena. Y ahora vamos a trabajar aquí. Vamos a hacer las tres varetas que corresponden. Hacemos tres cadenas. Uno, dos, tres. Y hacemos varetas normales. Hacemos un medio punto. Tres cadenas. Y las tres varetas normales. Una, dos y tres. Son tres motivos los que yo voy a usar para hacer el tirante. Uno. Segunda vareta. Y tercera vareta. Así. Entonces, este va a ser el ancho que voy a tener para mi tirante. Y ahora vamos a deslizar el punto hasta llegar acá. Deslizamos, deslizamos, deslizamos y deslizamos. Por tercera vez. Subimos con tres cadenas y hacemos las tres varetas. Uno, dos y tres. Hacemos el medio punto, tres cadenas y las tres varetas. El medio punto, las tres cadenas y las tres varetas. Así, ¿ya? Bien. Así, bueno, ustedes dan vuelta el tejido. Deslizan el punto. Tres veces. Uno, dos, tres. Suben con tres cadenas y las tres varetas. Tres. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer con su tirante. Ya, así. Entonces, lo van a hacer en la medida que ustedes necesiten. A lo mejor ustedes lo quieren hacer para una niña más pequeña. Le ponen menos cantidad de centímetros. O si lo quieren más grande, ¿no es cierto? Una mayor cantidad de la que voy a colocar yo. Una vez que ya finalice, remato el hilo, ¿no es cierto? Y continúo con el otro tirante usando los tres motivos. Continuamos haciendo la otra parte igual a esta, que sería la parte trasera. La parte de la espalda, donde ustedes van a colocar lo mismo. Haciendo las sisas a cada lado y los tirantes. Una vez que ya tengan las dos partes terminadas, con el mismo hilo y una aguja lanera, ustedes van a coser a los lados y van a coser arriba en la parte del hombro, en los tirantes. Y ya tenemos listo entonces las dos partes y vamos a comenzar a hacer la parte de abajo. Les quiero mostrar acá, yo me toca coser los costados y los hombros. Les voy a mostrar. Yo acá, en uno de los costados, ya lo cosí. Queda así, lo uní. Las dos partes. Delantera y espalda. Si se fijan que así, no se nota en absoluto la costura. Pasa a ser parte del mismo tejido. Ahora voy a coser el otro costado y les voy a mostrar cómo lo hago yo en este punto fantasía. Voy a tomar acá el hilo. Voy a tomar la primera cadena que tengo acá, del costado. Y voy a hacer un nudito aquí. Ahí. Un nudito doble para que quede bien firme. Y después el hilo que sobra, ustedes lo esconden entre medio del tejido. Y vamos a unir acá, entonces, aquí la tenemos la tercera cadena y lo unimos con esta otra tercera cadena donde yo puse el hilo. Tienen que quedar ambos costados iguales. Entonces aquí vamos a pescar. Aquí tengo el hilo en este lado de acá. Vamos a tomar el lado de allá. Y unimos. Luego, tenemos el hilo en este lado de acá. Vamos a tomar otro hilo que sobresalga y lo vamos a unir con el hilo de al frente. Tenemos el hilo que terminó acá. Tomamos un hilo que quede aquí por encima. Y tomamos otro que quede también igual por encima y lo unimos. Eso es todo lo que hago yo. Todos los hilitos que sobresalgan por encima, no tomo todo el punto. Todo así no, ni a medio punto tampoco. Sino que es un hilo que sobresalga por encima. Y donde termine el hilo. Si el hilo termina en este costado de acá, ustedes toman la aguja y la meten, ¿no es cierto? Insertan ahí con el hilo de al frente. Quedan con el hilo de acá. Quedan con el hilo de acá. Toman otro hilo por el lado de acá también. Y con otro hilo del frente. Ahí. Así. Entonces van a ir haciendo en forma zig zag de un lado hacia el otro. Cosiendo con todos los hilitos. Para que no se formen ese especie de bulto que se forma acá. Porque si ustedes toman toda la cadena, se va a formar como un bulto acá. O como una montañita ahí de coser encima, ¿no es cierto? Entonces solamente los hilos y listo. Y eso es todo. Y así va quedando. No se nota para nada el bulto. No va a molestar el bracito cuando queda acá encima. No molesta y queda como acá. Que no se nota para nada la costura. Si se fijan. Eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, ya tengo unidas acá. La costura de los costados. Y los hilos. Entonces tengo lista la parte de arriba. Ahora vamos a levantar los puntos por alrededor, por el contorno, para tejer la parte de abajo. Yo acá, en la parte delantera y en la parte de atrás, le coloqué a cada lado 77 puntos. Que me da un total de 154 puntos. Que tengo que levantar entonces ahora y hacer varetas por todo el contorno, 154 varetas. Y vamos a comenzar. Yo tengo acá ya, hice un nudo aquí, para empezar a levantar. Vamos a hacer por cada uno. Entonces vamos a levantar aquí. Fíjense. Aquí. Ustedes si se fijan. A ver. Por cada punto nosotros hicimos, tenemos aquí, tienen que fijarse muy bien. Aquí tenemos una cadena, dos cadenas, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si se fijan, entonces en cada cadena vamos a levantar un punto. Entonces aquí vamos a tomar una cadena. Hacemos ahí. Y ya tenemos enganchado el punto. Vamos a subir con dos cadenas, porque ya hicimos un medio punto que corresponde a una cadena. Ya tenemos tres. Y comenzamos. Entonces, hacemos en el próximo punto una vareta. La próxima cadena. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí hay que tener un poquito de paciencia y fijarse bien. Siete. Ocho. Nueve. Este hilo que me sobra lo voy a escondiendo entre medio de los puntos que voy haciendo. Diez. Y así. Bueno, ustedes van a continuar, entonces, en cada cadena van a ir realizando una vareta. Hasta completar todo el contorno. En mi caso, 154 puntos. Queda el total. Ustedes van a continuar levantando sus varetas. Tengo tejida acá la hilera de varetas. Una hilera de varetas. Ahora, vamos a hacer aumentos. Y en esta parte de los aumentos, la vamos a hacer a la mitad del tejido, tanto en la parte delantera como en la parte de atrás. Y tiene que ser mitad, mitad. O sea, tiene que haber la misma cantidad de puntos acá y la misma cantidad de puntos acá. O al menos que sea lo más central posible. Aquí es fácil de ver porque, como tiene estos diseños de cuadraditos, por ejemplo, aquí en la parte de arriba, para que sea la mitad, tenemos que ver lo siguiente. Acá yo tengo uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis cuadraditos. ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y tiene que ser la mitad. Entonces, ponemos dos cuadraditos acá. Aquí, dos. Dos diseños, dos cuadrados, le llamo yo. Y dos acá. Y ya tenemos estos dos al medio. Y tiene que ser al medio. Y se fijan que queda aquí, al medio. Aquí, al medio, al medio, al medio, al medio, al medio. Y acá, aquí sería la mitad del tejido. Entonces, yo aquí voy a colocar una marca que va a ser ahí, a esta altura, yo voy a hacer los aumentos. Lo mismo en la parte de atrás. Entonces, en la parte de atrás, yo también le voy a poner una marquita, un marcador. Aquí, ahí se fijan. Aquí. En esa cadena, yo voy a marcar. En esa vareta voy a marcar. Y ahí voy a hacer mis aumentos. La otra manera que ustedes pueden ver cómo marcar, bueno, es una, es contarnos, ¿cierto? Toda la cantidad de puntos y que sea la mitad, dividirlo por dos y la mitad. O bien, también, ustedes doblan lo más central posible. Bien, aquí. Y lo doblan. Por la mitad. Ahí. ¿No es cierto? Que quede bien, bien dobladito. Y ahí ustedes marcan en la mitad aquí del tejido. Y ahí marcan, ¿no es cierto? Que sea ahí. Que es lo mismo que me da a mí, ¿no es cierto? En esto. Esa es otra manera de ver cuál es la mitad. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer los aumentos. Y vamos a comenzar. Yo terminé aquí. Este fue mi último punto. Desde ahí, voy a comenzar a hacer varetas. Cuando llegue aquí, al marcador, vamos a hacer los aumentos. Entonces, ustedes sigan. Aquí continúan haciendo sus varetas. Y al llegar acá al marcador, les indico cómo hacer los aumentos. Recuerden que hay que subir con tres varetas, que corresponde a la primera vareta. Y desde ahí comienzan a hacer las siguientes. Bueno, acá ya llegué al centro donde voy a hacer el aumento. De a partir de acá y en todas las hileras, vamos a hacer aumentos. Y aquí, en esta vareta, vamos a hacer tres varetas juntas. Una. Dos. Y tres. Y seguimos tejiendo en forma normal hasta llegar al otro marcador. Y estoy llegando aquí al próximo aumento. Me falta acá una vareta. Y acá, entonces, hago las tres varetas juntas. Uno. Dos. Y tres. Y seguimos tejiendo en forma normal las otras varetas. Y así, ustedes continúan hasta llegar a las tres cadenas de subida donde comenzamos a tejer esta hilera. Cierran con un punto deslizado y continuamos la próxima hilera. Bien, ya llegué acá y deslicé el punto a la tercera cadena de subida. Ahora, vamos a continuar tejiendo de esta misma forma las tres varetas juntas en todas las hileras. En todos los aumentos que ustedes hagan, siempre en el punto o en la vareta del medio, tienen que hacer los aumentos. Por ejemplo, en la primera hilera, yo hice tres aumentos. Luego, en la otra hilera, la que sigue, en esta vareta del centro, ustedes hacen las tres varetas juntas. Y así, en todas las varetas del medio centrales, ustedes van a hacer las tres varetas juntas. Bueno, ya tengo acá gran parte, he terminado en estas hileras que van con los aumentos. En total, voy a colocar 12 centímetros. Aún me falta para completar los 12 centímetros. Y una vez que ya llegue y finalice estos 12 centímetros, voy a cambiar los colores. Así es como va quedando con los aumentos, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, donde se forma esta especie de punta. Bueno, vamos a seguir tejiendo entonces, hasta completar los 12 centímetros. Y ya, finalizando los 12, comienzo a cambiar los colores. Lo hacemos juntas y nos vemos al término de estas hileras. Bueno, acá ya terminé los 12 centímetros de largo que necesito. Acá tengo la wincha o el centímetro y mide 12 centímetros. Ahora voy a agregarle las hileras del color blanco. Voy a colocarle blanco con este verde. Acá yo deslice a la tercera cadena y voy a enganchar mi hilo blanco aquí. Y tenemos acá las 3 cadenas a la que sigue. A la vareta siguiente voy a enganchar y voy a hacer entonces un medio punto. Entonces, ahora subimos con 2 cadenas y a la vareta siguiente seguimos trabajando en forma normal. Y van escondiendo su hilo a medida que van tejiendo. Y van a completar 2 hileras en total de este color o del color que ustedes elijan. Luego de las 2 hileras cierran y continúan y hacen con el color de base, en este caso verde, o el color que ustedes elijan. Y así sucesivamente. Y terminamos con estas hileras de colores para luego seguir ya con los retoques finales de esta prenda. Terminé la parte de abajo con las 8 corridas de los colores. 2, 4, 6 y 8. Y ya así va quedando nuestro trabajo. Bien, aquí coloqué por alrededor de la sisa punto picot. Y así como se ve el punto picot. Por todo el contorno. Voy a hacer lo mismo en el otro lado de la sisa. Voy a colocar punto picot. Y se los voy a mostrar como hay que hacerlo. Enganchamos acá el hilo. Y vamos a hacer un medio punto. Y ahora vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y aquí en la tercera cadena van a enganchar y van a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer acá en el siguiente punto. Un medio punto. Voy a tomar el hilo que me sobra. Lo voy a tejer también. Hacemos un medio punto. 1. En el siguiente punto. 2. Y aquí en el segundo punto subimos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y hacemos un punto deslizado a la primera cadena. Volvemos aquí. En esta parte tenemos 4 cadenas. Entonces aquí hacemos un medio punto. 2 medio puntos. Y subimos con 1, 2, 3. Y enganchamos a la primera cadena con un punto deslizado. Luego en el mismo espacio volvemos a hacer un medio punto. Acá, en este espacio que tenemos aquí, hacemos otro medio punto y subimos. 1, 2, 3. Y a la primera cadena enganchan y hacen un punto deslizado a la tercera cadena. Y así va quedando estos codos o nuditos que se van formando. Recuerden, cada 2 medios puntos ustedes hacen el punto picot. Aquí tenemos, fíjense, tenemos 3 varetas. Aquí hacemos 1, 2 y ahí hacen el punto picot. Por todo el contorno hacen esto y luego deslizan para cerrar esta vuelta. Vamos a realizar esta flor y les voy a enseñar entonces cómo hacerla. Esta es la que vamos a colocar en el vestido. Vamos a comenzar. Entonces, hacemos una cadeneta con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la cerramos con un punto deslizado a la primera cadena de inicio. Tenemos ahí entonces la argolla. Y aquí, adentro de esta cadena o de este círculo, vamos a empezar haciendo una vareta. con 3 cadenas de subida. Y luego, aquí adentro vamos a hacer 18 varetas más. Entonces tenemos la primera. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta tener 19 varetas en total. Este hilo que está que sobra, ustedes lo van tejiendo, ¿no es cierto? Lo van perdiendo a medida que van tejiendo las varetas. Tengo acá las 19 varetas y ahora vamos a deslizar el punto. La vamos a cerrar esta vuelta entera a la tercera cadena de subida. Entonces, contamos 1, 2 y 3. Y en la tercera cadena, entonces, deslizamos. Ahí. Y deslizamos. Bien. Tenemos entonces las varetas. Ahora, vamos a subir con una cadena que va a equivaler a una media vareta, perdón, a un medio punto. Y hacemos 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5. Nos saltamos una vareta, que es esta, a la que sigue, hacemos otro medio punto. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos una vareta, a la que sigue, hacemos un medio punto. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos una vareta, a la que sigue, un medio punto. Así ustedes lo van a realizar por todo el contorno, haciendo esto de las 5 cadenas y el medio punto. Saltándose, recuerden, una vareta por medio, para hacer estas cadenas y engancharlas con el medio punto. Tengo ya listas estas pétalos o estos arcos formados y voy a enganchar aquí a la primera cadena y vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora voy a hacer otra cadena más. Y cierro y corto porque voy a cambiar, ¿no es cierto?, al hilo verde. Y vamos a enganchar aquí a uno de los pétalos. Lo vamos a enganchar a este que está acá. Vamos a subir con 2 cadenas porque vamos a hacerse la media vareta. Y ahora vamos a hacer aquí dentro 6 varetas. Y ahora hacemos una media vareta. Ahí. Nuevamente, en el otro arco, hacemos una media vareta. Y 6 varetas. Y la media vareta. Esto es lo que ustedes van a repetir por todos los arcos que quedan, haciendo una media vareta en cada extremo y en el centro las 6 varetas. En total, son 8 puntos los que van a realizar dentro de cada argolla. Terminé aquí el último pétalo y ahora vamos a enganchar acá a la primera cadena con un punto deslizado. Y ahora cortamos. Y listo. Y terminamos entonces esta parte de los pétalos con verde. Ahora vamos a hacer la orilla con medios puntos en cada una de las varetas con el blanco. Y hacemos lo mismo. Enganchamos, ¿cierto? Aquí puede ser a cualquier punto que tengamos ahí. Voy a enganchar aquí. Hacemos ahí. Y hacemos un medio punto. En la cadena siguiente o en la vareta siguiente, ustedes hacen un medio punto. Y así van a ir bordeando por todo el contorno con medios puntos. Si ustedes quieren, le pueden hacer el borde de otro color o simplemente lo dejan solo, así, sin bordear, sin hacer medios puntos. Ese da el gusto de ustedes. Yo lo hice así porque me parece que queda bonito. Me gustó como queda así. Además que le coloqué esa perlita, si se fijaron. Si ustedes gustan, le colocan la perlita. Si no, lo dejan solo. Bueno, entonces ustedes continúan haciendo esto, ¿no es cierto? Por todo el contorno. Y luego, cuando ya terminan, ustedes deslizan su punto y cierran y cortan el hilo. Y luego vamos a pegar una perlita. Y si no, ustedes lo dejan así, sin la perlita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!